Yo ya nací del madroso Y no le pienso parar Tráfico y vendo de todo También le pego al cristal La que se ponga de modo Le doy hasta pa' llevar Soy más maldito que el diablo Y no me asusto con nada Tratándose de madrazos Más chingón que Mario Almada Así es mi gente del rancho Por gusto y riel no se matan Disfruto ser del madroso Y es que yo me quiero mucho En Guanajuato así somos Puro vato bien perrucho Ahí todos somos cocos Y sin jalárnosla mucho Los Capos de México Capo Time La cárcel es pa' los hombres Y el dinero pa' gastarse Las hembras pa' los cabrones Y el polvo pa' atrizarse Por eso hay muchas razones Voy a seguir el desmadre Yo no necesito viagra Pa' demostrar que soy macho En el pájaro consuelas Cantina que está San Pancho Pues me pelaron las muelas Querían quebrarme a lo cacho Mis lugares favoritos En donde voy a tirar El rodeo con el rionilo Las pulgas y el barretán El farallón con el hilo Después me voy al farall Disfruto ser del madroso Y es que yo me quiero mucho En Guanajuato así somos Puro vato bien perrucho Ahí todos somos cocos Y sin jalárnosla mucho Y sin jalárnosla mucho